Se realizó ayer la primera reunión convocada por el gobernador con los intendentes y presidentes comunales para discutir la autonomía municipal, un tema que los mandatarios locales vienen pidiendo desde hace años. La intendente Clerici, presente en el encuentro, valoró la iniciativa y aseguró que hay que trabajar por la descentralización financiera para acompañar la descentralización de funciones que ya se da, de hecho, en los municipios, dado que muchas veces deben hacerse cargos de temas como salud, educación o seguridad. Yo creo, a ver, yo te lo voy a analizar más, no solo como intendente a base, sino también como abogada. Hay dos cuestiones, la jurídica y la política. La jurídica que siempre se planteaba que el tema de la autonomía municipal era necesario modificar la constitución provincial, lo cual es un procedimiento complejo porque hay que convocar a una convención constituyente, fijar el temario previamente y siempre, y una cuestión política que siempre de eso se hablaba ante la inminencia de términos de mandato del gobernador y empezaba la discusión política de si había que permitir o no la reelección del gobernador. La realidad indica que nuestra constitución provincial fue en su momento de las pioneras, pero hoy indica que realmente la reforma constitucional tan necesaria desde la reforma de la Constitución Nacional del 94 viene de Morada en Santa Fe y Mendoza son las únicas dos provincias que no han ayornado la constitución a la reforma del 94, o pensá que estamos hablando de casi 94, 2004, 2014, 2023, estamos hablando casi de 30 años atrás. Entonces, una demora de 30 años. En definitiva, me parece que es oportuno porque estamos, este año hay elecciones de medio término, todavía no se juega el nombre del gobernador. Y por el otro lado, se planteó, a partir de un fallo del año pasado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se le pedía a un municipio que en forma obligatoria hiciera descuentos de sus saberes, ese fallo dice, la verdad que la provincia de Santa Fe debería adecuar su constitución provincial a la nacional, porque en el aspecto de autonomía municipal la constitución provincial hoy es inconstitucional. Entonces, en función de eso, lo que ayer se planteó es ir avanzando con reformas legales, con distintos cuerpos legales, armar por supuesto una comisión para ver cuáles son las necesidades más urgentes. La ley orgánica de municipalidades y de comunas es básicamente de la década del 30. Si vos la lees, vas a ver que, por ejemplo, tiene artículos donde dice que tenemos que reprimir la mendicidad, por ejemplo. O sea, tiene algunos anacronismos, ¿no? Creo que hace falta la reforma de esa ley, hace falta constitucionalmente la reforma de la constitución, pero la idea es ir avanzando con un marco normativo, con distintos cuerpos legales que regulen funciones de los municipios y las comunas, y luego, sobre esa base, plantear la reforma constitucional. Porque la autonomía municipal hoy está amparada, garantizada por la constitución nacional. A ver, en términos prácticos, para que la gente lo entienda, porque por ahí lo puede ver como algo muy abstracto. Todos los mandatarios comunales, usted incluido muchas veces, han manifestado que hoy los municipios tienen un montón de responsabilidades en áreas que por ahí no le competen tanto, como la seguridad, la salud, la educación, pero no tienen los recursos para eso. Es decir, tanto provincia y nación le tiran muchas veces el problema, pero no le tiran los recursos. ¿Por qué dije? Porque se habló de eso, ¿no? De las distintas... Habla, digamos, se habla de lo que de hecho ejercemos, las competencias que de hecho ejercemos. Entonces, digamos, yo casi es lo que planteo siempre, que se debe hablar del federalismo de los recursos, no solo de los discursos, sino todos hablamos de federalismo, de autonomía, pero si no llega a la plata llegan las competencias, de hecho, porque en realidad las asumimos, porque en realidad estamos, y si no estamos y las ejercemos porque no hay marco legal, hay una cuestión de realidad, de que la gente, la primera puerta, la más cercana que tiene, es el territorio, por supuesto. Entonces, se planteó eso, ¿no? La descentralización de funciones tiene que ir acompañada necesariamente con la descentralización de recursos, lo que va a significar, evidentemente, algún tipo de modificación, supongo que a lo que es ley orgánica de municipalidades y ley de coparticipación. Así que, bueno, se tiró el tema, se lanzó el tema, ya se va anticipando una primera ley, que ayer se leyó y que se va a mandar a la legislatura, que es que, en el caso de comunas, las elecciones se realicen válidamente por un periodo de cuatro años y no de dos, porque hoy, cada dos años, las comunas tienen que estar con el trámite, digamos, electoral, lo cual significa, hay una realidad, ¿no? Dos años para un proyecto de largo alcance es casi imposible. O sea, vos pensás que, por ejemplo, nosotros, el plan estratégico este año pasado cumplió diez años. Hoy tenemos que volver a convocarnos para lo del plan estratégico, porque al cumplir diez años, digamos, tiene que hacer una revisión de qué se ejecutó, qué falta, qué está pendiente y qué es lo nuevo, ¿no? Así que, digo, proyectos de largo alcance, la obra de la roya empezamos a gestionarla antes de asumir en el 2003 y se terminó en el 14. Digo, no quiere decir que todos estos años, a lo mejor, todas las obras necesiten tantos años, pero que está claro que con dos años es muy difícil hacer, digamos, un cambio o una obra de largo alcance, ¿no? Así que, bueno, y es equiparar aparte lo que es comunas con municipios, ¿no? Se planteó la posibilidad de que entre las autonomías cada municipio y comuna pueda negociar por separado la cuestión salarial con sus empleados. Digo esto porque Festrancha alertó eso lo pidió un intendente y lo pidió. Lo pidió un intendente. Ahí, bueno, habría que ver, porque vos tenés un gremio único para toda la provincia, o sea, pese a que hay representación, es una federación, entonces la organización es de abajo para arriba, también ahí hay que analizar la cuestión legal. ¿Por qué? Porque, digamos, al ser un solo gremio y al negociarse en paritarias, digamos, lo que en realidad sí sería necesario ver el tema de los recursos. Por eso ahí está una de las patas de esta reforma, tiene que ser la modificación de la ley de coparticipación, porque también a veces resulta muy difícil que, a ver, digamos, una comuna muy pequeña o municipios como los nuestros paguen los mismos sueldos que municipios grandes que tienen una coparticipación diferencial, como el caso de Rosario y Santa Fe, los llamados municipios de primera. Entonces, seguramente también se va a discutir el tema de municipios de primera y de segunda. A ver, yo qué diría, que en lugar de discutir los sueldos comuna por comuna, unifiquemos y todos los municipios recibamos algo más parecido, ¿no? Porque esto de que Rosario y Santa Fe tenían funciones distintas, específicas y demás, creo que hoy el tiempo nos ha ido demostrando que por más pequeña que sea la comuna, por más mediana que sea la municipalidad, todos estamos asumiendo las nuevas funciones que van desde colaborar en la salud hasta hacer colaborar con el desarrollo del sector industrial, intervenir en la cuestión de habilitaciones y ambientales. Entonces, eso que antes como que era solo para los grandes municipios, bueno, el transporte urbano, digo, a ver, hoy cada día más, aunque sea pequeña, porque todos tenemos como objetivo la prestación con excelencia en los servicios, la prestación de nuevos servicios y estar acompañando los distintos procesos de cada comunidad. ¿Cuál es el próximo paso que sigue después del encuentro de ayer? Bueno, se harán nuevas reuniones. La verdad que la autonomía es un tema que, digo, la cuestión de los recursos municipales, la cuestión de la autonomía, del federalismo, que como siempre decimos e insistimos es el federalismo de los recursos y no solo de los discursos, es un tema que a mí me apasiona, la tesis que presenté para mi posgrado de Derecho Administrativo estuvo en torno a esa temática, así que la verdad que a mí me interesa muchísimo. Me interesa no solo, ya te digo, desde lo que es la justicia para las comunidades, desde lo que es el enfoque constitucional, sino también me interesa desde el punto de vista jurídico, un tema que me encanta. Es viable la federalización, porque hoy el sistema tributario argentino tiene impuestos nacionales e impuestos provinciales. Los municipios no pueden cobrar impuestos. Claro que es viable la federalización, porque en realidad la ley de coparticipación es una ley provincial. A ver, aumentar la base de esa coparticipación será un tema a negociar con nación. Ahora, repartir distinto es un tema exclusivamente provincial. ¿Se entiende? La ley de coparticipación de reparto de lo que llega es un tema exclusivamente provincial. Modificar la base de lo que se reparte, por supuesto que tiene que ver con pacto fiscal, tiene que ver con una negociación entre nación y todas las provincias. Pero el reparto, ¿por qué Rosario y Santa Fe reciben dos veces y mucho más que el resto de los municipios y las comunas? Veamos, eso se puede modificar a través de una ley provincial.